Nos vamos con una cueca de Sandra Malla, Mendozina, que se llama Patay. Así que los que quieran bailar... ¡Vamos! Porque el calor recibido va a dar el fruto esperado Porque el calor recibido va a dar el fruto esperado Las vainas se están golpeando, del algarrobo los brazos Las vainas se están golpeando, del algarrobo los brazos Otras hablan con la arena, la truja están esperando Para caer una a una, como de un triste su llanto Para caer una a una, como de un triste su llanto A mujeres y los niños, ¿y por qué no los ancianos? Llevan vainas al mortero, de a poco las van majando Llevan vainas al mortero, de a poco las van majando Agua va a ser el chumico, se le va a dar a la harina Agua va a ser el chumico, se le va a dar a la harina Agua pase el chumico, se levantará la harina Como escondiendo el tesoro del jaguel en la cocina Como escondiendo el tesoro del jaguel en la cocina Allá están repletos los moldes, el horno caldeago a punto Va a ser luna de patalles y ríos de mate cojudo Va a ser luna de patalles y ríos de mate cojudo Las mujeres y los niños y por qué no los ancianos llevan vainas al mortero De a poco las van majando, llevan vainas al mortero De a poco las van majando Candelaria Quiñones, Jorge Viso, Mano Navarro, muchísimas gracias. Buenas noches. Aplausos Aplausos Aplausos